Aquí, puro Radio Centro, 93.9 Aprendió a ser guerrillero desde breve por la magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar El atornado lo veía pasar Por toda la ciudad, la rosca y el hogar Se fue a aliviar, todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá y aquel niño blanco Se metió el ruedo, el chaval no fue soldado Valiente y muy vago, cuerno cortito El trostón y su bal, el guacamole para remangar Altivo al patrullar, listo para llorar En cualquier lugar, puro pa' delante Mi lealtad para él yo no está Necesito de ti ¿Qué es lo que me dice? No sea una traición Y es que en vereda del amor Se aferra de la mano junto a la tentación Con tus besos escondidas aumenta la pasión La noche, no sea una traición La noche, no sea una traición La noche, mi lealtad para la tentación La noche, mi lealtad para el agua ¡Gracias! 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 Mi amarilla, mi amarilla, fui el elegante Rata, güera, piloteando terre, mirando nos dieron los fallos Así empezó aquella persecución Le pisó a la Highlander del terror Guamuchin presenció Lo que aconteció Que el carro quedó Todo balanceado Le corrió y así la libró Nada le pasó Salieron intactos La guitarra para todos los que preguntan Tuvo una bebé Ya casi va a regresar Ya está terminada Ya va a regresar Nada más que pues Como había razones Con esta temporada Viva el ritmo Amiga Centroamérica Esta es La séptima Vámona ées Y se va por el郡ier Don a los pies 2 2 4 5 6 6 7 6 6 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!